...conocido conductor, que le gusta mucho la música, ¿será para tanto? Vamos, vamos a compartir entonces y a preguntarles, ¿incorporan un tercer integrante, chicos? ¿Cómo se viene todo esto? Bienvenidos al tercer integrante también. Bueno, el tercer integrante, muchas gracias. Estamos, pero todavía no hemos llegado a un acuerdo. Ellos ganan bien, tienen mucha plata, pero no quieren pagar. Bueno, pero presentador. ¡Qué problema! Bueno, es un placer recibirlos a Javier y Fernando Lucero. Los Luceros de Hatchal, un grupo realmente muy conocido, muy exitoso en la provincia de San Juan, que generalmente gira entre todas las peñas de la provincia y también, porque después lo vamos a comentar, del ámbito nacional, porque salen de la provincia, porque han estado representando a los sanjuaninos en la provincia de Catamarca, pero ya en un ratito vamos a hablar de ese tema. Es un gusto recibirlos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Contentos, muy bien, gracias. Bueno, ustedes permanentemente con lo suyo. La actuación, el canto y para colmo, mejor para ustedes, en su tierra natal. Así es. Han estado allá homenajeando a Buenaventura Luna. Estuvimos el viernes pasado homenajeándolo a Buenaventura Luna en un espectáculo acá en el Auditorio Juan Victoria. Y este próximo sábado, 30, vamos a estar pegadito al Molino, a la Rueda del Molino Vista de Don Buena, donde se ha montado el escenario, donde hace algunos años se viene realizando la fiesta del Molino, en homenaje, en realidad, en conmemoración al fallecimiento, al paso a la eternidad de Don Buena. De 1955, ¿no? Así es. Bueno, y ese es un espectáculo realmente espectacular, que para ustedes, Fernando, seguramente significa mucho en lo sentimental, porque es de la tierra natal de ustedes. Sí, la verdad, porque el solo hecho de volver y volver a Huacos, sobre todo, causa una sensación diferente. Realmente, realmente, es un momento muy lindo. Más uno que lleva años tratando de seguir adelante con la obra, para que no decaiga, para que se siga conociendo. Volver ahí a ese lugar es bastante importante. De todas maneras, ustedes nunca se van, siempre tienen actuaciones permanentes allá, siempre retornan a la tierra. Volvemos, volvemos, sí, y gustoso, lógicamente. Bueno, bueno, vamos a comenzar rápidamente a escucharlo, a los luceros de Hatchal. Lo importante es escucharlo, lo importante es conocer la música, después vamos a hablar de otras cuestiones interesantes que tienen ustedes. ¿Con qué vamos a empezar la actuación? Una samba. Una samba de Don Buen, vamos a cantar canciones Don Buen a esta noche, para continuar con el mensaje que nos dejó este fecundo mensaje, fecundas obras que nos dejó Don Buen a, y esta es una samba que se llama Pampa del Chañar. Bien, una hermosa samba. Una hermosa samba. Tiene muchas interpretaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Varios artistas lo han interpretado, inclusive a nivel nacional. Sí, sí, sí. Pero bueno, nosotros tenemos que decir, y ustedes también, como los luceros de Hatchal, ninguno. Así que los escuchamos. Gracias. Cuando te conocí en Pampa del Chañar 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 La samba Pampa del Chañar 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 ¿Qué tal, señora? ¿Qué le pareció? Hermoso. Dicen que es una historia de amor, ¿no? Que tuvo Don Buena con una señora que vivía ahí en la empampa del Chañar, según lo que... Una de las interpretaciones del caso, ¿no, chicos? ¿Es así? ¿Una historia de amor? Es una historia que surge... Esta samba surge en una reunión familiar, donde Buenaventura Luna baila una samba con una jovencita. Baila la samba con una jovencita de la zona, digamos. De la zona. Entonces, ante la belleza y ante la simpatía de esta joven, Don Buena se inspira y escribe esta samba, este poema de amor maravilloso. Sí, tengo entendido que esa jovencita vivió hasta hace poco o todavía vivió? Vivió hasta hace poco. Vivió hasta hace poco. Nosotros tuvimos la suerte de conocer a su hermana en una reunión, habíamos terminado de cantar esa samba y se arrima una señora a saludarnos y ahí nos dice, la destinataria de esa samba, dice, era mi hermana. Sí, sí, sí. Yo tuve la posibilidad de conocer esa historia en un festival que se hacía o se hace en El Molino, hace algunos años atrás. Así que, bueno, como todo lo que nos da Don Buena, historia realmente, en este caso una historia real, una historia que le pasó a él particularmente, pero como todo lo que hace Don Buena, conocido a nivel nacional. Chicos, estuvieron en Catamarca. Ahí le paso a Fernández. Bueno. Vamos a seguir por acá. Sí, sí. Estuvimos casualmente en el Festival del Poncho. Digamos, era la propuesta y la idea era llevar el cancionero cuyano, temas propios y lógicamente la obra de Buena Aventura Luna, que era el objetivo, ¿no? Así que, por suerte, tuvimos lugares importantes, carpas de la cultura, lugares, digamos, que estaban destinados exclusivamente para que cada provincia pudiera exponer algo y sobre todo a la música, ¿no? ¿Los únicos representantes de San Juan o estuvieron otros...? Por lo menos andábamos solitos por esos solos. No sé si estuvieron, bueno, sería bueno saber. Bueno, la música cuyana, digo, uno le encanta porque uno es nativo, ha nacido prácticamente escuchando la música de cuyo, pero ¿cómo impacta, cómo pega en otras regiones del país? Toda la música, toda la música y toda la música de cada región es buena. De todas las regiones no hay música que sea mala. Bien. Lo bueno es, se siente, digamos, mucho más cuando uno sale de la provincia y, bueno, la gente que se reúne la va escuchando, van preguntando detalles, este, van, este, por qué era tonada, el porqué del cogollo, la cueca, el gato. Bien. O sea, siempre con mi hermano sostenemos esa idea de que toda la música es buena. Sí. De la región que sea es buena. Esta pregunta viene porque por ahí como que dicen, este, la música cuyana más allá de cuyo es como que no llega y no es tan así, ¿no es cierto? No, no, sin duda. Lo que pasa que yo siempre recuerdo una charla que tuve con José Seña, que es un gran intérprete, un gran músico, un gran cantor, intérprete de la obra de Atahualpa Yupanqui, y él, en un encuentro nacional de arte folclórico, él nos decía, por suerte la música cuyana y la música del sur todavía, dice, no ha caído, dice, en la maquinaria de comercializar la música. Entonces, todavía sigue siendo la música de las dos regiones que se mantienen con mayor pureza. Seguro. Entonces, este, y como decía Fernando, hemos tenido la posibilidad de cantar para gente de todo el país cuando hemos estado, o de muchas provincias del país, porque Catamarca es una fiesta, la fiesta del poncho es un festival muy grande donde reúne gente de todo el país. Sí. Y tuvimos la posibilidad de charlar mientras cantábamos, hacíamos docencia también, ¿no? Porque pudimos compartir nuestro conocimiento sobre la música cuyana con gente de Córdoba, con gente de Tucumán, y vos sabés que están ávidos de conocer nuestra música. Claro, claro. Qué bueno, qué bueno esto. Bueno, ya en un ratito vamos a seguir hablando, ¿ahora qué vamos a escuchar? Seguimos con Don Buena. Una canción, porque si hay algo que tenía Buenaventura Luna, una perspectiva federal en sus creaciones. Fue el gran mentor de llamar a todos los arrieros de todas las distancias. Y él escribe distintos ritmos musicales, canciones con distintos ritmos musicales, y esto que vamos a cantar ahora es un caramba, que es una danza tradicional del centro del país. Bien, bien. Bueno, los escuchamos. ¿Cómo no? Para todos ustedes, los luceros de Hatchel. Rojea la aurora, caramba, ¿dónde nace el sol? Rojea la aurora, caramba, ¿dónde nace el sol? Y el vial barrojea, caramba, un sueño de amor. Y el vial barrojea, caramba, un sueño de amor. De lejos, muy lejos de lejos, caramba, te vengo a buscar. Pues quiero contigo, caramba, caramba, bailar. Pues quiero contigo, caramba, caramba, bailar. Si me llegas a querer, caramba, si dudas de padecer, caramba, todo puede ser. Rojeando a lo lejos, caramba, va muriendo el sol. Rojeando a lo lejos, caramba, va muriendo el sol. Y el vial barrojea, caramba, un sueño de amor. Y el vial barrojea, caramba, un sueño de amor. De blanco el pañuelo, caramba, que me dice adiós. Que negra la pena, caramba, que me llevo yo. Que negra la pena, caramba, que me llevo yo. Si me llegas a querer, caramba, si dudas de padecer, caramba, todo puede ser. Impresionante, realmente. Impresionante el tiempo que nos afecta. Sí. Estos cambios de clima. Estos cambios de clima sí les afecta a ustedes, ¿no? Sí, sí. Particularmente a los artistas. Y en este momento sí. Sí. La humedad de hoy día nos lleva al cabo. Pero bueno, hay que cumplir con este compromiso y con el legado de Omoena. Seguro. Bueno, ya para ir terminando, ¿las próximas actuaciones, más allá de lo que tienen ahí en Condo Buena? Bueno, sí. Después tenemos eventos en lugares comerciales acá de la provincia, por suerte. Y como proyecto personal estamos preparando un espectáculo con un autor y compositor jachallero, joven, muy talentoso, que es nuestro amigo que queremos mucho, Nico Balmaceda. Bueno. Estamos preparando... ¿En algún momento para venir a Dinámica, Nico? Sí, 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 sí. Estamos preparando un espectáculo donde vamos a cantar únicamente canciones propias. ¡Qué bien! Bueno, ustedes... Canciones de Omoena, ese día va a ser canciones propias. Bueno, ustedes ya presentaron hace dos años en un teatro ahí en la calle Mitre un espectáculo de ustedes donde la mayoría eran canciones de ustedes, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Un gran trabajo discográfico que, a propósito, ¿tienen pensado o están trabajando sobre una nueva grabación? Habíamos empezado un proyecto muy lindo que lo veníamos soñando de hacía tiempo y que quedó ahí trunco por el tema de la pandemia, tuvimos que parar. Sí, sí, seguro. Pero lo vamos a retomar pronto porque estamos muy entusiasmados y queremos... Seguro. No queremos anticipar nada. Nada. Bueno, nos prometen que cuando ya tengan pensado en presentar este nuevo trabajo, lo van a venir a presentar acá. Seguramente. Bueno, ¿algo para comentar, Fernando? Sí, estaba pensando en el cambio de clima, en estos hermosos cambios de clima. Bueno, la verdad que ha sido un gusto recibirlos. Muchísimas gracias. Como siempre, es un placer recibirlos. No solamente para los hachaderos, sino también para los sanjuaninos. Generan orgullo ustedes por lo buen trabajo que hacen, por la presentación que hacen. Así que la verdad que es un placer recibirlos. Bueno, Vanessa, bueno, Vanessa, nuestra compañera es de Hachal. Sí. Así que seguramente es muy emocionante para vos tener a los luceros de Hachal acá, ¿no? Sí, son un orgullo. Aparte, siempre que se lleva Hachal por delante se tiene buena suerte. Así que, chicos, éxito garantizado. Aprovecho y nos despedimos. Nos despedimos. Hasta mañana, Raúl. ¿Con quién nos despedimos? Con una samba. Bueno, muy bien. Suerte. Muchas gracias. Que anden muy bien. Novia de Gaucho pobre, dueña de mis amores, me abrazo a sus percalas llenas de flores, aunque me digan que es mala, aunque me digan que es mala, aunque digan que es mala, me piendo como abrojo, porque me han embrujado, me han cautivado, la mala luz de sus ojos. Novia del gaucho pobre, dueña de mi cantar, aunque digan que es mala, no es calaver. Novia del gaucho pobre, dueña de mi cantar, aunque digan que es mala, no es calavera, no me la pueden quitar. Agregú, dueña de mi cantar, aunque digan que es mala, yo he visto sin dolerle, porque anduve viviendo gozas que a sus sabores vendían flores y andaba siempre mintiendo gozas que a sus sabores vendían flores y andaba siempre mintiendo yo he visto a muchas ricas malas con sus maridos y he visto allá en las lomas de las palomas el dulce amor en los nidos y he visto allá en las lomas de las palomas el dulce amor en los nidos novia del gaucho pobre dueña de mi cantar y aunque digan que es mala los calaveras no me la pueden quitar y aunque digan que es mala los calaveras no me la pueden quitar no me la pueden quitar